Mi nombre es Cristian, yo soy una persona que trabaja con el que es vecina. La vecina es un material un poco más resistente que la cerámica y un poco más liviano. Yo lo que ofrezco son los llaveros de aquí, en lo que es un poco más convencional para lo que usted pueda regalar, un poco más económico. Los apliques para refrigeradora, tiene lo que es en la catedral, los envejecidos, los perritos, de lo que son llaveros un poco más personalizados, como son para regalar abogados, doctores, enfermeros. También tengo lo que son los perritos, son colecciones de perritos, son siete perritos, por el momento tengo solo tres de los que son. También lo que son un poco más caricaturizados son los perritos de aquí, tienen una casita grande. Los elefantes, la gente por lo general piensa que es para la suerte o se lo lleva por decoración. Los gallitos, un poco más para lo que es lugares así de comida, decoración de mesas. También tenemos lo que son las catedrales en platales, un poco más para la decoración de edificios, locales, oficinas. Lo que son tableros rústicos, esto normalmente usted puede conseguirlo como para colgar las llaves, la escena que es siempre representativa en cualquier tipo de lugar. Los gallos, gallos, caballos. Esto normalmente nosotros lo utilizamos para lo que es una comercialización, comercialización, comercialización más de lo que son establos, fincas, quintas. Y esto es un poco más ya para la gente que es amante a lo que es ganadería, montada de caballos, que normalmente buscan como realce en vez de casarlo. Ya lo tienen así, ya no le tiene que costar más de 30 o 40 dólares, sino ya tiene un lindo recuerdo que puede costarle 10 o 15 dólares, dependiendo el gusto de usted. Nosotros nos puede pedir cualquier tipo de los productos que nosotros ofrecemos vía WhatsApp o si en alguna de las ferias nos encuentran, directamente puede hablar con nosotros. Trabajamos con modelos personalizados a su gusto, de los colores que usted quiera y nosotros mismos hacemos móviles y figuras dependiendo de lo que usted guste.